Este video es auspiciado por una puntería deliciosa ¡Fuck! ¡Qué hay malditos degenerados! ¿Cómo están? Todos sabemos que hay una crisis mundial porque hay gente en este planeta que no se quiere vacunar contra el bicho Sí, hay muchas conspiraciones, desinformación, fake news, de todo Entonces, ¿cómo incentivas para que alguien se vacune? Bueno, es muy simple la verdad ¡Ponga a perrear a todos! ¿Qué hace el Power Ranger rojo, la batichica y las tortugas ninjas perreando en el centro de vacunación? ¡Esto es lo mejor que he visto este año! Y sí, todo esto pasó en Perú Donde en el Vacuna Fest incentivaron a todos los jóvenes en ir disfrazados ¿Y qué crees? Fue la Casa de Papel Todos los Power Rangers Pikachu Y hasta Darth Vader ¡Son unos genios! Y sí, hay más videos ¡Hasta llegó Flash! Esto tiene que ser lo más divertido de toda la pandemia ¿Cómo te vas a ir a vacunar y encontrarte con Vegeta bailando como Tremendo Gatorade? Y Flash haciendo esto ¿Cómo no te vas a querer ir a vacunar con estos personajes? ¡Hasta hacen coreografía! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué carajo hace Thor bailando en Limpiaparabrisas? Esos tienen que ser unos genios del marketing ¿Cómo te vas a querer ir del Perú y perderte de todo esto? ¡Hasta podrías estar metiendo terror cuando te vacuna! ¡Tú sabes que le metí el punteo de Slash! ¡Sí, llamen al bar que hay contacto! Mira, todo bien que no te quieras vacunar Pero no te puedes perder estos espectáculos ¿Para qué vas a ir a Las Vegas si tenemos esto a la vuelta de la esquina? ¿Te imaginas llegar a vacunarte y ver esta juerga? Son unos genios, unos putos genios Bueno chicos, veamos qué carajo nos han enviado esta semana al Inbox de Instagram Y conociéndolos ustedes deben ser videos de malos amigos Y este video a continuación nos llega gracias a este tremendo cara de nepe ¡Veamos! What the fuck? ¿Qué tan mal amigo tienes que hacer para poner a tu amigo el gordito en la banda de maletas? ¡Pobrecito! ¡Ni se podía levantar! Pero ¿saben qué? Parece que se está divirtiendo ¡No lo juzgues! Ya sabía que no puedo confiar en sus videos Siempre mandan algo raro de gente sufriendo Así que veamos el otro video que nos envía este cara de idiota ¿Por qué no me sorprende? ¿Por qué se toman el tiempo de buscar este tipo de cosas en la internet? ¡Pobre gordito! Se metió tremendo Batista Bomb Los trampolines son para niños, no para adultos de 120 kilos Aléjense del parque de los niños Esa es una regla básica de What the Fact Show La vengo diciendo hace años Porque solo tú puedes salir herido Tenía que ser Putin Sí, este video es ruso Se mandó tremendo backflip y headshot Ya te dije, los parques son para niños No para tremendos degenerados como tú Bueno chicos, este es el video más visto de toda la semana Y se ha estado pasando por Whatsapp como el pack de tu hermana Y nos llegas desde Colombia en Madrid Conorrejo de puta Bueno, la cosa es que el video es lo más surrealista que he visto en mucho tiempo Tal vez en toda mi vida Se trata sobre esa señora tratando de ingresar a su casa Porque piensa que su esposo le está poniendo los cuernos ¡Veamos! ¡No sé qué ¡No sé qué cabrisa o donde ve! ¡Esedo! ¡No sé! ¡Buenfludo mal яйцо! ¡Es a la última que me hace ahora en la puta! ¡Por qué me echaron a pagar esos huepitos malk 04 Ay, mi madre, ¿qué pasó? Ahora, bájate, bájate. Ay, ay, madre. Ay, madre. ¿Qué pasó? Ay, mi madre, ¿qué dilatado? ¿Qué llores por eso? ¡Luzo! ¿Dónde está el cuerpo de la cabeza? ¿De quién es esta el cuerpo de la moto? ¿Dónde está el cuerpo de la moto? ¿Dónde está la...? Ay, hijo de la cama. ¿Qué llores por eso? ¿Qué llores por eso? ¡Dónde está el cuerpo de la moto! ¡What the fucking fuck! Hay tantas cosas que analizar que ni siquiera sé por dónde pesar. Primero, ¿por qué los vecinos ayudan a esta chica? ¿Por qué se esconde en una caja de cartón como si fuera Metal Gear? ¿Y por qué carajo se va corriendo? Esto parece escrito para una serie de Netflix. Te dije que era lo más surrealista que ibas a ver. Pero qué creatividad para engañar a tu mujer. Esto de acá tiene que ser falso. Pero según mis fuentes es totalmente cierto. Este barrio debe tener entretenimiento todos los días. Porque los vecinos son cómplices. Mira cómo ayudan. Pero sin ninguna duda lo mejor de este video es como se mete a la caja. ¡Ay, ay, madre! ¡Esto es un circo! ¿Y qué degenerada es la gente para hacer este tipo de video viral? Y sí, se nota que la esposa está desesperada. Pero ¿saben qué? Eso lo hace mucho más gracioso. ¡Que no me juzgues! Pero lo que sí debes jugar es la pregunta de la semana que la puedes contestar debajo en los comentarios de este video. Como siempre, yo soy Mox. Yo soy Instagram en cambio. Me trae un pecho para ese botón de me gusta. Suscríbete al canal. Estamos contra una guerra contra el algoritmo. Por favor, comparte este video si te gustó. Así que díganme, malditos degenerados, ¿cuál es la meta en tu video? ¡Oh, yeah! Muchas gracias por su atención en el What The Fact Show. Como siempre, yo soy Mox. Nos vemos este miércoles en What The Fact Show. Y vaya al canal personal porque tengo un anuncio muy importante que sale hoy día después de este video. Si no lo sabes, ahora lo sabes. Hoy en miércoles en la verdad. ¿Qué pasa si me Mary te puse a hacer la historia? ¿Qué pasa si me m libera acá? Todas las cosas salieron una gaining bonita. Soy Mox. Lasอย me mariendas Estaremos aquí en la mean janel. T del siro. Mesỏ la bandera